Si estás leyendo esto seguro ya eres mi esposa Escucharemos nuestras canciones de amor favoritas con este aparato En nuestra vida te amaré más cada mañana que despertemos juntos Tú eres mi esposa, mi amor, me alegra tenerte, me alegra amarte Gracias a la que eres mía Capítulo 95 Hermana, no dormiste, tu cama no está descendida No dormí aquí ¿Estás llorando de nuevo? No, porque lloraría, estoy bien, no es nada Escúchame, sé que no quieres hablar de esto pero Si en verdad tú amabas a Kemal y no lo querías, ¿por qué no rompiste con él? Una cosa así no se hace en una boda No quiero hablar de eso Hermana Ah Qué mal No importa lo que suceda, yo siempre te voy a amar, amor Hermana, ¿no te alistarás para irnos? Ya preparé mi maleta Bien Nuestro autobús saldrá pronto Está bien, querida No Solo Cader y yo iremos Está bien Nos vemos pronto Madre No iré con ustedes ¿Por qué fuiste allá? Aún así yo iría a regresar al collar ¿Acaso crees que yo quería ir? Escuché tantas palabras que no había escuchado en mi vida Y todo gracias a ti Hubiera sido mejor que me escupieran No pude decirles nada por vergüenza Gracias a ti Señora Sure ¿Qué te dijo? Me dijo todo lo que sentía a la cara Claro ¿Qué mal se veía tan enfermo? Amor Bueno, tú no viste Ojalá no lo hubiera visto Ese chico fuerte se veía miserable, devastado Todo es por tu culpa ¿Aún quieres venir con nosotros a la casa de Umut? ¿Cómo les explicarás lo que hiciste? ¿O lo que piensas hacer también es mentirles? ¿Estás lista, hija? Sí, claro, estoy lista Vámonos, hermana Ella no vendrá Solo vendremos a nosotros Anda ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.